¿Alguien sabe qué es y cómo puedo quitarmelo? Lo que acabamos de ver se llaman verrugas comunes o también conocidas como verrugas vulgares. Estas verrugas son causadas por el virus del papiloma humano o también llamado VPH. Son causados por el tipo 1, 2, 4 y 7. Este tipo de verrugas pueden ser asintomáticas, pero pueden causar un dolor leve dependiendo de su ubicación. Por ejemplo, en lugares de fricción o en lugares donde tenga que soportar peso, como por ejemplo en las plantas de los pies, en entremedio de los dedos, cuando tengas que sujetar alguna bolsa o alguna parte donde haya fricción. Las verrugas tienen forma nodular, son bien delimitadas, rugosas, deben ser redondeadas o irregulares. Son firmes y pueden tener un color grisáceo, amarillento, amarronado, medio nebrusco, etc. Pueden aparecer en los dedos, en las plantas de los pies, en el codo, rodillas, cara, etc. Este tipo de verrugas suelen ser inofensivas. Pueden desaparecer con el tiempo. Pero ojo, esto no quiere decir que desapareció y que ya no tienes el virus. El virus lo continúas teniendo, solamente que desaparece la verruga. Puedes retirar a través de crioterapia, tratamientos con láser, tratamiento con ácidos. Recuerda que estos procedimientos debe hacerlo un especialista, que sería el dermatólogo. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de verrugas? Pues primero evitar el contacto directo con verrugas, ya sean tus propias verrugas o otras personas que quizás tengan este tipo de verrugas. No te arranques la verruga tú mismo. Existen muchas personas que atan un cordón alrededor de la verruga e intentan sacarla por sí mismo. Al sangrar, esto puede generar que pueda salirte otra verruga en otro sitio. No uses cortaúñas o limas de uña alrededor de la verruga y después te cortes las uñas en otro lado donde está la piel sana porque puede ser que te salga otra verruga. No te muerdas las uñas para que no hagas grietas y que así pueda salirte otra verruga. Ya que las verrugas aparecen con frecuencia en piel agrietada, o sea donde existe alguna herida y esto hace que sea un medio para que pueda salir otra verruga. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en un próximo video.